Mi pasión por este deporte se la atribuyo principalmente a mi familia, a mi padre más concretamente, que al principio me obligó un poco a empezar a jugar, pero justo después del COVID solo se podía jugar deportes al aire libre, entonces fue una forma de empezar con ellos, de vivir experiencias juntas a nivel deportivo, y poco a poco me empezaron a ayudar a entrenar, me enseñaron todo lo que sé, y así como entró mi pasión que me llevo hasta el día de hoy. Mi mayor reto en este deporte ha sido empezar un deporte enfocado al deporte masculino, la gran mayoría de deportistas en este deporte son hombres, entonces hacerte camino en un mundo donde el grupo de mujeres es más limitado ha sido un poco duro, porque a diferencia de un jugador masculino, en mi opinión las mujeres tenemos que ser un poquito más, y con ello trabajar el doble para obtener respeto y llegar al lugar en el que afortunadamente estoy hoy yo. Pues tras una temporada bastante larga y en ocasiones dura, nuestro principal objetivo para terminar bien la temporada es ser campeonas de Europa, que la final europea se llevará a cabo en Francia a final de este mes, entonces nada, con todas las ganas de ilusión de poder traernos el título, y que todo nuestro esfuerzo de la temporada se vea en resultados. Pasión, pasión, compromiso, no sabría qué palabra utilizar, pero es un deporte que te envuelve, con el que acabas enamorando y acabas siendo parte de su vida, entonces yo diría pasión. ¡Gracias por ver el video!